El Real Otra vez rompiendo clavícula Lo disuelve en partículas Dejando tu letra ridícula Porque es mi flow Mi flow es de película Tan solo improvisando En el mambo Componiendo Así es como estamos En el mambo Estoy más afilado Que Rambo Fíjate como le meto Como el mejor Porque ahora me transformo en un vengador Mi flow es más pesado Que el matillo de Thor Hasta la vista baby Terminator Como le meto Como los arruino En esto Yo soy alpachino Ey Fíjate me convierto en un asesino Tienen que darme respeto como el padrino Wow Eso si loco Fíjate como vengo Y alto que los enfoco Ah Como los provoco No pueden conmigo Enseguida los coloco Ey Porque Ahora Me parece que hay mucho derroche Ah A la noche salgo en porche Porque soy como el caballero de la noche Y le meto siempre Con razón Como Improviso En esta ocasión Ja Improvisando en la habitación Me río de todo el mundo Como el guasón Y ni siquiera me agito Ja Es que a veces yo me vuelvo muy loquito Ah Nunca me limito Y ahora si estamos en tiempo de Mi pobre angelito Ja Es así Como vacilo No me siento vacío Tan solo me río Porque ahora Estamos en un clio Ah Nada Me parece que Ahora Yo los dejo Vacilando Y no miento Los hago como era el pavimento Lo que pasa Es que yo vine con 300 Si Lo hago en esta noción Lo ando así Parece una canción Wow Siempre metiendo flow Y si hay que rogir Lo hago como león On Así estamos Como improvisamos Como le metemos Como sandungueamos Ja Lo hace más pleno Neno Porque vos sabés Que en directo el veneno Wow Mucho flow Es lo que delata Mucha calidad Excelente Yeah Mucha versatilidad Y como William Wallace Yo grito libertad Yeah 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 Freestyle session number 6666 El Real Jefe No No Gracias.